La ola de violencia en Zacatecas ha sido imparable por la narcoguerra de cárteles de la droga y durante esta jornada del 20 de julio cuatro personas más fueron ejecutadas en diversas acciones. Cuerpos sin cabeza, sometidos en su domicilio y zona de trabajo, los sicarios cometieron estos asesinatos en la capital, Guadalupe y Fresnillo, desde las primeras horas de este martes. La entidad ha vivido una disputa territorial entre el cártel Jalisco Nueva Generación, y el cártel de Sinaloa, cuyo dominio fue intervenido por la organización que dirige Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, desde mediados del año pasado. Aunque en el estado también hay remanentes del cártel del noreste, derivado de los Zetas, en confrontaciones en los límites con San Luis Potosí. De acuerdo con reportes locales, las ejecuciones más recientes ocurrieron alrededor de las 13.10 horas en la colonia minera de Zacatecas. Hasta un taller mecánico de la calle Mina de Los Ángeles arribaron sujetos armados, irrumpieron y abrieron fuego en contra de dos hombres, quienes murieron de inmediato por los balazos. Policía preventiva de la capital acudió al sitio para resguardar la escena, después llegaron agentes de la Guardia Nacional y de la Fiscalía Zacatecana para el levantamiento de indicios. Los cadáveres fueron llevados al servicio médico forense. Previamente, alrededor de las 4.30 horas de la madrugada, en el municipio de Guadalupe fue localizado el cuerpo sin cabeza de un sujeto junto la vialidad de tránsito pesado en la colonia Las Arboledas. Según informes, el cadáver estaba envuelto en una sábana blanca junto a un narcomensaje de la delincuencia organizada, cuyo contenido no fue dado a conocer por las autoridades. Las prendas de vestir de la persona estaban al lado de sus restos. Por la tarde, se confirmó que la cabeza de este cuerpo correspondía con aquella encontrada a unos kilómetros, en la máquina 30 a 30. Esta extremidad fue hallada alrededor de las 2.30 horas dentro de una bolsa negra en la calle J. Jesús González Ortega. Ambas partes humanas fueron enviadas al Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses para su identificación. Entre 5 horas, agentes de seguridad acudieron hasta el municipio de Fresnillo, Colonia Real de Minas, calle San Miguel, pues sicarios irrumpieron en domicilio del lugar y mataron a balazos a un hombre de 30 años. Los agresores ingresaron, sacaron a su víctima por la fuerza hacia la calle y lo sometieron. Ya en ese sitio le dispararon en múltiples ocasiones para privarle de la vida sobre la vía pública. Tras cometer el asesinato, los sicarios huyeron con rumbo desconocido. Familiares del hombre solicitaron servicios de emergencia, pero los paramédicos solo llegaron para corroborar que el cuerpo ya no presentaba signos vitales. Al lugar acudieron agentes del Ejército y de la Policía de Investigación del Estado. El cuerpo fue llevado al servicio médico forense. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el fin de semana del 16 al 18 de julio Zacatecas acumuló 19 asesinatos, 6 el viernes, 11 el sábado y 2 el domingo. Fue la tercera entidad más violenta por debajo de Guanajuato con 29 y el Estado de México con 22 víctimas de homicidio doloso. Fresnillo, Guadalupe y la capital Zacatecas forman parte de los 50 municipios con más asesinatos, según datos del gobierno federal. El Estado se encuentra en el puesto 16 a nivel nacional de homicidios ocurridos desde diciembre de 2018 a mayo de este 2021, en la actual gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador. La tasa de incidencia de asesinatos por cada 100.000 habitantes ubica a Zacatecas en el lugar número 5. En el mismo rango de población indicado, la entidad registra una cifra de 111.64 por cada 100.000 pobladores, por encima de la media nacional que es de 61.81.